¿Qué elegirían acá? Póngame en los comentarios. ¿La Casa de Papel o El Juego de Calamar? ¿Qué elegirían acá también? ¿The Umbrella Academy o Stranger Things? ¿Qué elegirían? ¿The Last of Us o The Walking Dead? ¿Qué película y serie prefieres? A ver. Bienvenidos a este nuevo Play Quiz de ¿Qué prefieres? Te mencionaré estas películas y tú tendrás que elegir solo una de ellas. ¿Están listos? Sí. Primera pregunta. Es el mejor día de mi vida. Sí, es el mejor día de la vida. Barbie. La Sirenita. Wow. A ver, La Sirenita. Entre Barbie y La Sirenita, ¿cuál prefieres? En realidad, ni una, pero bueno. La Sirenita. ¿Qué? En realidad, ni una. Besos Kitty. No sé lo que es, eh. ¿Quién se pregunta? Yo. Uh, acá. Ahora sí. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Los Juegos del Hambre sin Sajo. A ver. Están las dos buenísimas. Los Juegos del Hambre sin Sajo. Me quedo con Harry Potter. Pero la otra también está buenísima. Spider-Man, no White Hand. Oh. Los Vengadores Infinity War. A ver, me quedo con los Vengadores. Los Vengadores Infinity War. Me quedo con eso. La otra también, eh. Está buena. El Rey León. Monster Inc. Me quedo con esa. Me quedo con Monster Inc. El Rey León también está buena, pero bueno. Monster Inc. El Juego del Miedo. Evil Dead, el Despertar. El Juego del Miedo. Vi la otra también. Está buenísima. Pero me quedo con el Juego del Miedo. Élite. Un Cuento Perfecto. A ver, no vi ni una de las dos. Oppenheimer. Rápidos y Furiosos 10. Oppenheimer. Oppenheimer. Narcos. Damer. Narcos. Narcos. Beerbox. ¿Y eso? The Great Man. No la vi nunca. Beerbox la vi. Me quedo con Beerbox. Hombre, el Academy. Stranger Things. A ver. Stranger Things. El camino del agua conecta todas las cosas. Avatar. El sentido del agua. Jurassic World 3. Avatar. El sentido del agua. Es que están las dos buenísimas. Ah, igual es Jurassic World 3. Es la 3. A ver, me quedo con Avatar. Breaking Bad. O Picky Blinders. Ah, eh. Me quedo con las dos acá. Próxima pregunta. Extracción. O. The Adam Project. Me quedo con The Adam Project. Aquella extracción también está buena, la vi, eh. Está buena, pero me quedo con The Adam Project. Coco. La vi, eh. Estuvo buenísima esa peli. Me quedo con Coco. Y la otra está buena. Me quedo con Coco. Merlina. O. Los Bridgertons. Merlina. Sí. Merlina. Transformer. El despertar de las bestias. O John Wick 4. A ver. Tengo que decir que Transformers, despertar de la bestia. Si acá hubiera otra película, yo qué sé. No sé. Cualquier otra película, me parece, ganaría Transformers. Esta película está buenísima, boludo. Vi las dos, eh. Vi las dos. Es más, me vi la saga de John Wick. Me vi todas. Ya cuando vi la primera, vi la segunda. Y ya cuando vi la segunda, ya está. Vamos a ver la saga completa. John Wick 4. Me quedo con esa. Me quedo con John Wick 4. Aunque la 3 estuvo mejor que la 4. John Wick 3, ¿la vieron? Tienen que ver. Le recomiendo John Wick. Mírenla desde la 1. Son cuatro películas. Desde la 1 a la 4. Ya cuando miren la 1, le va a gustar. La 2. Impresionante. Es más, no sé si la 2 le gana a la 3. Aunque la 3 también estuvo buenísima. Sex Educación. No sé, no la vi. Yo nunca. No vi ni una de las dos. Elijo Sex Educación. Más que nada por el pibe este. Creo que es el que estuvo en una película de... En el espacio contra extraterrestres o cosas así. Era como una simulación. Star Wars El Despertar de las Fuerzas. O Vengadores Endgame. A ver, yo le voy a ser sincero. No vi Star Wars. Y los Vengadores sí lo vi. Me quedo con Los Vengadores. Endgame. Por start. Super Mario Bros. la película. La vi, eh. Sonic 2 la película. Me quedo con Super Mario Bros. Joe. Eh, Joe la vi, eh. Joe la vi. Me quedo con Joe. Me quedo con Joe. A ver, vi la primera temporada y la segunda temporada. Después creo que me quedé ahí. Batman. O... El Hawker. Batman. Bueno, pero es esta película. No es la otra, ¿no? Es esta película. Es que es difícil ganarle a estas películas, eh. El Hawker. Me quedo con el Hawker. Igual. The Last of Us. Que la vi, eh. Vi la primera temporada. Estoy esperando la segunda temporada. Estoy esperando la segunda temporada de The Last of Us. The Walking Dead. A ver, le voy a ser sincero. No me miré ni la primera temporada de The Walking Dead. Me miré sí algunos capítulos. Y The Last of Us tiene un solo, una sola temporada. Me quedo con The Walking Dead igual. Aunque me miré pocas. Esto no es porque yo miré, ni porque, no sé. Yo sé que The Walking Dead es mejor. Que The Last of Us. Aunque es completamente diferente. Los zombies son muy diferentes. Si tengo que elegir los zombies, elegiría lo de The Last of Us. Guardianes de la Galaxia 3. Que la vi. Ant-Man, la avispa 4. A ver, me quedo con Guardianes de la Galaxia acá. Sí, 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 sí. Me quedo con Guardianes de la Galaxia. One Piece. Demon Slayer. One Piece. One Piece. La Monja 2. A ver, que no me pasen una escena de terror. No la quiero ver. O Screen 6. Bueno, hablando acá de terror. A ver, La Monja 2. Me quedo con La Monja 2. Me quedo con La Monja 2. Igual creo que La Monja 1 fue mejor que La 2. Para mí. Para mí. Screen 6. Es que Screen se va por otro lado ya. No parece tan de terror. Tipo. Son más que asesinatos. Que no digo que esté mal. Están buenas las películas. Es más, me miré todas. A esta también me miré. Pero me quedo con La Monja 2 en esto. Si es terror, terror. Me quedo con La Monja 2. Y aparte, me parece mejor la de La Monja. Intensamente. Elementos. La verdad que no sé acá. No, igual. Bueno, elijo intensamente. Pero no me miré ninguna. La verdad. Por elegir una, elijo intensamente. Black Mirror. Elijo Juego de Tronos. Black Mirror. No lo miré. Lo tengo que decir. Así que elijo Juego de Tronos. No la miré. No sé. Ghosted. Por lo que me mostraron acá. Elijo Ghosted. No miré ninguna a la 2. Yo elijo por elegir. Cuando no sé, elijo por elegir. Y ya está. La Casa de Papel. O. Elijo el Juego de Calamar. Es que sí, ¿no? Elijo el Juego de Calamar. Es que sí. No. No. La Marina. Gracias por ver el video.